Tu cabeza es mi hombro, quiero yo tener siempre Acariciame cielo, si me quieres tú Quiero tener tus daños, demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena, de dudas te sacará Quiero saber si es verdad que amor nunca existió Quiero saber si es verdad que a ti yo te interese Tu cabeza es mi hombro, me dirá ahora nena Lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad Tu cabeza es mi hombro, me dirá ahora nena Lo que siempre he dudado, tu cabeza es mi hombro Lo que siempre he dudado, que me gustó